Proc Chile Gestión Inmobiliaria vende departamentos nuevos exclusivos de 2 y 3 dormitorios en moderno edificio de 5 pisos de la comuna de Ñuñoa, que cuentan con diferentes alternativas de distribución en 2 y 3 dormitorios, con superficies desde 61 metros cuadrados hasta 82 metros cuadrados, espacios amplios e integrados, donde la iluminación natural juega un rol fundamental. Poseen terminaciones de primer nivel con alto foco en interiorismo. En cuanto a las características generales del edificio, este cuenta con moderno gimnasio, sala gourmet, sport bar, playroom, piscina y estacionamientos para residentes y visitas, bodegas, acceso controlado con seguridad 24-7 y excelente conectividad. Escríbenos, esta es otra propiedad de Proc Chile.